Hola, mi nombre es Judit Lozano, pertenezco a la parroquia San Juan de Mata, dirigida por los padres trinitarios en Bogotá. Hoy el Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra coherencia en la vivencia de nuestra fe. No hay que dejarnos llevar por una simple imposición de dogmas, de doctrinas, sino que esas doctrinas y esos dogmas debemos llevarlo en nuestro interior. No es solo el cumplimiento, no es solamente el pensar que ya los tenemos como conocimiento y se los imponemos a los demás. Y si se los imponemos a los demás y no los cumplen, entonces los señalamos, los juzgamos y creemos que ya no dan testimonio. Esa no es nuestra labor. Cada uno de nosotros debe ser responsable de su fe. No podemos decir que alguien no cumple o si cumple. Nuestro deber es que nosotros debemos ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. En la primera lectura nos dice que aprendan, aprendamos a hacer el bien. ¿Y qué es aprender a hacer el bien? Si no es mirar las deficiencias de nuestros semejantes en sus necesidades, en sus sufrimientos y auxiliarlos. Es aprender a hacer el bien, no creer que todos lo sabemos. Debemos dejarnos enseñar. Nosotros no somos los que tenemos todo el conocimiento, pero esas enseñanzas debemos llevarlos a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria, a nuestro diario vivir. El hacerlas con amor, con respeto hacia el otro, mirarlos con amor, no imponer, ni que nos impongan, no imponerlos al otro. Sentirnos todos hermanos, dirigiéndonos siempre hacia nuestro Señor. Que todos unidos podamos crecer en ese amor, en ese seguimiento. No significa que tengamos que tener formación. La formación como cristianos es muy importante. Conocer al Señor, sus mandamientos, todo lo que nos enseña es importante para tener una vida madura en la fe. No vivir de unos conocimientos vanos que nos han dicho, que alguien dijo. No, en la Escritura viene todo y debemos formarnos a través de la Escritura. Pero es importante que no impongamos y tampoco señalemos ni juzguemos. Que sigamos al Señor con una fe viva y verdadera, con una formación que nos lleve a un encuentro personal con él.